Acá tenemos, buenos días, la palabra de Álvaro Delgado, el candidato que está retirándose de la casa del presidente de la calle Pou, a quien como amigo vino a saludarlo. Vamos a escucharlo. Y que tiene muchos sueños para ganar. ¿Qué frase le dijo al presidente? No importa, queda en la privacidad. ¿Todo queda en la privacidad? ¿Se puede decir nada? Suerte, confianza. Hola, sí, sí, unos mates. Le dije, no te traes bizcocho por razones obvias. ¿Está la dieta? ¿La dieta presente? Pregúntame. ¿Qué pasa por la mente? Yo empiezo el lunes, ¿sabes quién le prometí? ¿Sí? El lunes. Mañana. ¿Qué pasa por la mente suya hoy? Cuando está, acá se, puede ser que te ha 97 días de asumir la presidencia. Todo depende de lo que digan las urnas hoy, ¿no? Pero, ¿cuál es la valoración que asustes? Que hicimos todo lo que pudimos, lo hicimos lo mejor que pudimos. Que hicimos cosas bien, que cosas nos podemos haber equivocado, pero que siempre tratamos de hacer lo más importante en este tiempo, que era cuidar a la gente. Y lo hicimos. Y en esta campaña también hicimos la campaña que queríamos, que era una campaña de propuestas, de ideas, de no agredir, de no insultar, de no descalificar. Queríamos hacer la campaña que merecían los uruguayos, porque lo que tienen que elegir hoy, hoy, en este día, eligen por 5 o por 10 años para adelante. ¿Qué se refleja con ese abrazo? ¿Los años más complicados de la pandemia, la continuidad, la victoria del 19? Y bueno, se te remueve mucha cosa, ¿no? El 2008 para acá, que estamos juntos trabajando, todo lo que pasamos. El 1 de marzo del 2020, el abrazo cuando en la Plaza Independencia. Cuando la primer designación fue secretaria de la Presidencia. Trece días después, cuando juntos salimos a dar la cara por la pandemia. Todo eso, de ahí para adelante todo, y de hoy para adelante todo. ¿Habló con los líderes de la coalición republicana? Estuve ayer en la Plaza Varela con todos ellos. ¿Llamó a Orsi no? Sí, ayer. ¿Ah, sí? ¿De qué hablaron con Orsi? Lo llamé, como lo llamé antes de la interna, todos los candidatos de todos los partidos, como lo llamé antes de octubre. Y ahora que somos solo dos, obviamente lo llamo, tengo una muy buena relación con él. Y nada, para desearle suerte en la elección y decirle que yo espero tener más suerte que él, nada más. ¿Hay puentes, entonces? Obviamente, pero no de ahora. Yo llevo la campaña un poco crispada en algún momento, ¿no? No, por lo menos no de ahora. Hay puentes y hay puentes hace muchos años, así que, arriba. Gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra del candidato a la presidencia, Álvaro Delgado, quien ya se está retirando, retorna a su hogar, luego va a ir a votar sobre las once y media, a posteriori va a ir a saludar a sus padres, también a su tía que dijo que vino desde la República Argentina, y luego va a acompañar a su esposa a votar. Ustedes pueden observar que, bueno, distintos militantes están saludando al candidato aquí. ¿Quién se retira por estos momentos de la Casa del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien ustedes vieron salió, saludó, y en breves momentos va a estar partiendo hacia Canelones, donde va a estar sufragando en los próximos momentos? Bueno, ahora ven que Delgado está saludando a un niño que lo viene a saludar. Bueno, ¿qué te dijo? A ganar. Hoy tenés que ganar. Gracias. ¿Qué va a hacer ahora, Delgado? Esperá, te voy a dar un bizcocho. ¿Te das un bizcocho? Bueno. ¿De qué te gusta, ensalado o dulce? Cualquiera. ¿Cuál te gusta? Salado. Salado, ¿por qué? Salado, ¿qué te gusta, ensalado o dulce? ¿Cuál 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 te gusta, ensalado o dulce? Muchas gracias. Vos vas a ser el mejor presidente. Ah, gracias. Bueno, ahí tenían entonces un niño que vino a saludar a Álvaro Delgado, quien le dijo, vos vas a ser presidente, vos vas a ganar. Y Delgado, bueno, le ofreció ahí elegir bizcochos. Visto, nos señalaba lo que se retira emocionado de nuevo hacia su casa. Otra cava, lo que queremos, queremos algo.